Buen día hermanos, compañeros de camino, ¿cómo están? Bueno, 28 de mayo, seguimos aquí guardaditos, como nos manda el gobierno. Pero agradecido a Dios hermanos, no estamos encerrados, estamos en la libertad de Cristo, estamos seguros en Él, estamos amparados. ¿Cómo están ustedes? Bueno, espero que estén bien. Compartiendo este día también, un día más de vida que el Señor nos da. Siguiendo con Juan 21, yo les decía que qué rico este capítulo, ¿no? Pero ustedes ven en el 19, Juan 21, 19, al fin, dice la palabra, sígueme. Y qué lindo que es reflexionar en esto, ¿no? ¿Cómo seguimos a Jesús? Seguimos cuando todo va bien, cuando todo está tranquilo, cuando no hay situaciones difíciles o cada día. No hay muchas maneras de seguir a Jesús. Cuando el Señor nos dice que le sigamos, dice, El que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Está siguiendo al Señor, hermano. A pesar, a pesar, porque el Señor sabe todo. Él está sentado en su trono alto y sublime y su ojo todo lo ve, todo lo entiende, todo lo ve. Él ve nuestra necesidad, tal vez falta de algunas faltas, algunas necesidades, pero el Señor la suple. Creemos que creemos que el Señor la suple. Pero, ¿estás siguiendo al Señor? ¿Estás andando en su voluntad, en sus caminos, en obediencia? ¿Estás sirviendo? ¿Estás, de alguna manera, teniendo tiempo para orar con tu familia, con tus hijos, nietos, papá, mamá, abuelo, tío, primo? Bueno, sigamos a Jesús. Es la única manera de ser felices. Seguir a Jesús, seguir en sus pasos, seguir en su voluntad, seguir obedeciéndole, seguir amándole, hablando a otros de Cristo. Hay muchos que están padeciendo necesidad. El Señor te necesita para que des una palabra de ayuda, para que des una palabra de bendición a algunos que están tristes por esta pandemia. Usa tus labios, tu boca, para bendecir, para consolar. Sigue a Jesús, síguele. El Señor invita aquí a sus discípulos a seguirle y nos invita a nosotros hoy. ¿Estás siguiendo a Jesús de cerca? ¿Estás siguiendo a Jesús como Él quiere que le sigamos en sus pasos? Que Dios te bendiga esta mañana y que puedas entender que la felicidad mayor es andar tras los pasos de Jesús. Los amo, hermanos, los amo en el Señor. En este tiempo de todo esto que está pasando, sentimos el cariño, sentimos el amor. Y verdaderamente estamos orando cada día que pronto termine esto y podamos encontrarnos. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.